Ahora sí, comienza el conteo de los tres minutos para que este Chirrias pueda brincar de vuelta. ¡Aquí sale! ¡Aquí sale el bélico que levanta el vuelo! ¡Chirrias le pelea! ¡Chirrias sigue! ¡Mantiene la vertical! ¡Y un bélico que se lea! ¡Un bélico que gira! ¡Un Chirrias que sigue bien sentado! ¡Con la escuela bien atravesada! ¡Asto se aplaude! ¡Vaya salida de veras! ¡Qué tonazo! ¡Qué guinete! ¡En cuanto el ganadero nos haga la seña! ¡En cuanto el ganadero haga la seña de los cabazales! ¡Aguantados! ¡Ahí vienen los cabezales! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vengan los cabezales! ¡Ahí está! ¡Cayó el primero y se decreta la queda! ¡Y así se baja el hombre! ¡Fuerte el aplauso para el Chirrias! ¡Chirrias de Jalisco!